Y se viene una más de los ídolos de la frontera Escúchela Don Coco en Cúcuta Yo soy un duro porque soy contrabandista Tengo dinero, también manejo el poder Y no hay polocho que conmigo no se acuerza Porque el dinero le gusta mucho a la ley Tengo mi gente trabajando allá en la trocha Carros de lujo de esos últimos modelos Y me divierto tomando trago y farreando Y a las mujeres las gozo y les doy placer Por las veredas recorro junto a mis tropas Está mi gente cumpliendo con su deber Se murra que aquel que se fuerza conmigo No me da pena mandarlo con Lucifer Soy el bacán, soy el jefe de los jefes Y me respetan porque yo tengo el poder Mis dos pistolas las que yo cargo cintadas Me dan valor, también me hacen valer Y saludo a mis amigos Grillo, Edison, monstruos Que Dios los bendiga compas Y Luis Eduardo Rojas El parcero de la mancha amarilla compas Muchos me buscan pa' que las brinde una ayuda Otros lo hacen porque quieren conocer Al propio duro de Norte de Santander Nació en la Y, pero no lo pueden creer Me les metí poco a poco a paso firme Ahora quieren conmigo molestarse Pero les digo que conmigo ya no pueden Les queda duro por si tratan de aventarme Por las veredas recorro junto a mis tropas Está mi gente cumpliendo con su deber Se murra que aquel que se fuerza conmigo No me da pena mandarlo con Lucifer Soy el bacán, soy el jefe de los jefes Y me respetan porque yo tengo el poder Mis dos pistolas las que yo cargo cintadas Me dan valor, también me hacen valer Compas, gente y jota, ahí quedó